Un buen trabajo de Romagnoli, buen despliegue de nuevo, mira Otra vez el pipi va Romagnoli, está esperando un pie que se mire Romagnoli Tocó para Kalinsky, el rebote a 3 segundos para Correa ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El de San Lorenzo del Santo Subángel! Y como ya los Ángeles, nunca aparecen por ahí, estaba solo atrás Correa Buena jugada de Romagnoli, le quedó solito atrás Para San Lorenzo con gol de Correa, una cero frente al Goy Se viene otra vez San Lorenzo con Correa, va Ángel Correa, mano va Correa ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de San Lorenzo! Ese ángel, ¿no? Tiene ese ángel San Lorenzo, se lo gana el gol de 2 a 0 A Pire Piatí, refiere jugar atrás con Kalinsky Es Ortigosa, Piatí Ortigosa Empalaron la atención que está habilitado ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de San Lorenzo, Villalba El tercero quedó mano a mano con Campiazzo Habilitado el hombre de San Lorenzo a distancia de Breilovski Lo gana el Santos 3 a 0 frente al Goy